todos los amigos de este canal grandemente estamos aquí hoy estamos preparándonos para tener la una cuando vas a la casa de tu mamá y piensas que va a tener como snacks y todo eso para como como se dice piensas que ella va a tener como cosas para comer no resulta que no esta señora no tiene nada para comer más que esto saludable así que estaba tratando de buscar tipo nieve o dulces o algo así y en esta casa no hay nada más que esto la amiga de mi mamá hizo esta bebida que es agua de sandía con agua carbonática está muy buena la leche a la cocina Ay, es que Anneli quiere. O sí, le voy a dejar que se traiga una jara de su casa. Y ya voy. Y ahí Anneli, le digo, Anneli, dice, ¿qué es champurrado, mija? O chocolate. Le dice, ¿champurrado? No, ¿qué es chocolate? No, mejor champurrado. Y le digo, te levantas a 3 de la mañana, te traes el champurrado de la mañana. Me ha preparado Anneli, sí, sí. Qué mala es, ¿verdad? Pa' buscar. Yo, Anneli, como que me preguntan, si quieres un café con chocolate o algo más. O sea, decía yo, o sea, que no me hagan. Es que estaba bien con el audífono y debajo le escuché que le dije, entonces le dije, sí, le dije que le escuché que estaba haciendo sarcástico. Y luego me dice, ¿champurrado o chocolate? Y todavía se queda a pensar un rato. Champurrado, ¿te huele de chocolate? Y dice, no, ¿champurrado? Mañana entonces le he hecho. Y luego me la hizo. Me la trapo de chocolate y con eso me tapó la boca. ¡Santo! We are on our way because we're going to go celebrate, um, well, no, we're not celebrating anything. We're just going to go watch Jurassic Park, which is Mr. Jason's right here favorite movie. O sea, vamos a ir a Portland con mis primos y mis primas y mis tías y mis tíos a mirar la película de Jurassic Park. Porque Jason le, esa, le encantan los dinosaurios. Y Jason trajo su, ¿cómo se llama ese dinosaurio? Excuse me, sir. Hello. ¿Cómo se llama ese dinosaurio? Dinosaurus. Dinosaurus se llama. Entonces vamos a ir a mirar esa película y luego después vamos a ir a celebrarle el cumpleaños a, bueno, se le van a, le van a celebrar el cumpleaños a mi prima, a mi tía Abigail. Ella cumple como, mmm, 20 años. 19, 21, 22, algo así, no sé, la verdad. Anyways, para hacer su cumpleaños, es hoy su cumpleaños y le van a hacer una comida en la noche, so vamos a ir a mirar la película, luego de ahí vamos a ir a la casa a descansar. We just went to go watch Jurassic Park. I'm going to say that. Ok, ¿qué te pareció la movie de Jurassic Park? I saw a T-Rex, a big T-Rex and a blast around. ¿Qué te pareció la movie? ¿Está buena? Hasta aplaudiste. You guys, esto me da un infarto. Ey, no se acerquen ahí. Like, aunque está como cerrado, pero oh my gosh, like, me empiezan a sudar las manos, solo al pensar que está así de abierto. Wow. Diana, come on. Vamos a ir a la casa de Caroline. Vamos a ir a la casa de Caroline. Que nos invitó a el birthday de Sahelio. Anna. Anna. Anna is me running. ¡Curre, Anna! ¡Curre, Hannah! ¡Ew, Hannah! ¡Ew, Hannah! ¡Ew, eww! ¡Ew! ¡Ew! ¡Curre, curre, curre, Hannah! ¡Ew! ¡Curre, Hannah! No, 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 no. No, no, no. Last one to the door is the rotten egg. Jason's the rotten egg. Okay, we made it, we are celebrating our best birthday. Hey, how do you feel? Amazing. Yes, we are June babies. Are there any June babies here? Right here, right here. Oh, period. When's your birthday? The 20th. Stop. The 20th of June? You're lying. Why? That's my birthday. No. Stop. Stop. Dude, you guys, that's crazy. How old are you going to turn? Yeah. 22. Okay, I'm older. Yeah, I turned it on. Wow. Nika, she has not been in our vlog. Hi, guys. She's like my second aunt. Yeah, we're really close since we were. No, her since she was little. Yeah, literally. I remember I wanted to hang out with you guys. I would get super jealous. Me and me. Yeah. 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 And then we made... When I say we, I mean my grandma made me down. Because... mama is... Jess is cleaning up the aftermath. Grandpa näin. Grandpa, grandma washing dishes. Don't worry. I already cleaned so... Okay, I'm not just standing here. Girl. ¿Sabes dónde está creciendo mi semilla? ¿Sabes dónde está creciendo mi semilla? ¿Sabes dónde está creciendo mi semilla? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres como la sangre, así que... ¡Oh, vamos a la roba! Y estoy como, no, es mío que está creciendo mi semilla Ok, estamos haciendo unos tamales y cuando digo estamos me detieron esta ¿Ya lavamos la hoja ya? ¡Uy, la otra! ¿Estamos haciendo tamales? ¡Sí, sí, sí! ¡No estamos haciendo tamales! ¡Voy a ser famoso! ¡Sí! ¡Hermano, usted va a estar en un TikTok! ¡Se va a servir! ¡Mira! ¡Estoy muy fuerte porque estamos haciendo tamales! ¡Ya ya! ¡Ya ya! ¡Ya ya ya! ¡Ya ya ya! ¡Ya ya ya ya! ¡Ya ya ya! ¡Ya ya ya! ¡Ya ya ya ya! ¡Ya 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 ya!